Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más, como no, al show de Raulito Baldosa. Hoy os tengo que comunicar que es un día, evidentemente, bueno, van a ser días complicados, sobre todo porque, una vez más, están atacando a Shakira desde España. Los medios de comunicación parece que se han aliado y yo, de verdad, pido desde aquí, sobre todo prudencia. No vamos a ser como ellos, como los medios españoles que están acribillando a Shakira, pero sí, sobre todo, pido análisis. Análisis completo por todos, por todos nosotros, por todos los aliados que tenemos al fin y al cabo, porque Shakira merece siempre ser salvada de lo que yo creo le han puesto el ojo y no quieren quedar mal, porque se ha sabido que Shakira, al fin y al cabo, no debe dinero del año 2011, 2012, 2013, 2014 en España, porque hay fotografías que así lo avalan, ella viviendo en las Islas Bahamas, y ahora parece que no quieren quedar mal y quieren volver a acusarla de otra cosa. Yo alucino, de verdad. Me da mucha pena, también, que esto pueda existir. A mí me da miedo, también, de verdad. O sea, no sabía que un país civilizado como España pueda hacer esto. Me da miedo, me da miedo, de verdad. Y sabiendo que yo he estado trabajando en España cuatro meses, me da miedo incluso con eso. O sea, imagínate. Pero toda la gente que conozco buena, que está viviendo en España y que tenga simplemente ese miedo en el cuerpo que yo entiendo que Shakira, hombre, ha estado viendo diez años y que le estén persiguiendo después de haberse ido de España, es brutal. Es brutal. Es un nivel que, de verdad, yo en toda mi carrera periodística no lo he visto nunca. Jamás. No lo he visto nunca. Pero te digo, ni con terceras personas, ¿eh? Y aquí estamos hablando de una persona muy conocida como Shakira, pero no lo he visto ni siquiera en personas con menos poder adquisitivo que Shakira. No lo he visto jamás. Esto me da miedo y yo creo que aquí está pasando algo. Sinceramente. O sea, esto no es normal, ¿eh? No es normal. Que Hacienda Española siga investigando a Shakira no es normal. No tiene sentido. Hay algo ahí raro. Hay algo muy raro, de verdad. Hay algo que da miedo. Porque os digo también una cosa, esto no os lo suelo explicar, pero a mí me amenazan cada día, ¿eh? De verdad. Yo esto no lo quiero tampoco decir porque estamos aquí para reír, para pasarlo bien, pero a mí me amenazan cada día. Y esto, evidentemente, yo soy una persona muy tranquila. Yo no hago nada que esté mal. O sea, yo informo y ya está. Pero, de verdad, son cosas que yo digo, ¿quién habrá detrás de esto, no? ¿Quién estará detrás de Shakira? ¿Quién estará intentando hacerle daño? Yo digo, a mí me da miedo porque no sé qué está pasando en los medios españoles, que los veo oscuros, los veo como aquí hay algo. Y como digo, como muchas veces he dicho, aquí hay algo, hay dinerito oculto. No sé. Yo digo, ¿eh? Si algún día desaparezco, de verdad. Uy, imaginaros, ¿eh? Que me secuestra o algún gobierno ahí internacional. Uy, qué miedo me da. De verdad. Como digo, como yo defiendo tanto a Shakira, pues no lo sé. Pero bueno, ya sabéis, si yo no aparezco un día, no es que se ha abandonado. Os dirán, Raulito, abandona a sus seguidores. No, 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 no. Por favor, buscadme. Buscadme, por favor, porque es que de verdad me da miedo. No, a ver, no creo que sea así, pero vamos a ver. Aquí somos un equipo muy grande. Desapareceríamos muchas personas, ¿no? Pero da miedo, da miedo, de verdad, ¿eh? Yo no sé estas cosas. Como digo, esta investigación nueva de Hacienda Española, los medios de comunicación poniéndose en contra de Shakira. Uy, madre mía, las amenazas que ya os digo, ¿eh? Cada día recibo y digo, no puede ser, no puede ser, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con la alegría. Siempre es lo importante, ser alegres, estar, como digo, con las cosas buenas de la vida. Las cosas malas vamos a dejarlas de lado y lo que tenga que pasar que pase. Es que es así. No podemos estar preocupándonos, ¿eh? Como digo, muchas veces me dicen, Raulito, es que yo soy una persona que me preocupo mucho por las cosas. Y ahora me diréis, me preocupo mucho por ti, Raulito, que no te pase nada. No os preocupéis por mí, cariños. Ya sabéis que yo voy a estar bien siempre, siempre vamos a estar bien, con mucha alegría y con muchísimo amor, que eso es lo importante. Bueno, vamos a seguir porque, como decimos, no solamente están hablando del tema de Hacienda, ¿no? Shakira viendo cómo le da de comer a la miserable prensa de España, decía ¡Hello! ¡Hola! Oye, como digo, ¿no? Ahora va a haber un ataque constante porque la prensa, ya sabéis, española, como ven, que Shakira, pues, les está dando dinero, pues, se inventan cosas. Está con Lewis Hamilton, ahora tiene problemas con Hacienda, que no los tiene, de verdad. No los tiene ninguno. O sea, nosotros hemos hablado con contactos directos y nos dicen, Raulito, no hay nada. No hay ni una notificación. El abogado de Shakira dice que no hay nada sobre la mesa. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? ¿Qué nos están intentando engañar? Pero son titulares, ¿eh? Decía, Shakira rompe el silencio tras ser acusada nuevamente de presunto fraude fiscal. Eso es lo que Shakira ya no aguanta más. Y decía, Shakira manda un comunicado por medio de sus abogados. Y decía, Shakira era acusada nuevamente de presunto fraude fiscal, aunque la cantante no se habría pronunciado al respecto. El juzgado de instrucción dos desplugues de Jobregat le ha acusado de defraudar otra vez los impuestos del IRPF y Patrimonio del Ejercicio Fiscal 2018. Bueno, ¿y qué le están diciendo? Es que no lo sabe ella tampoco, ¿no? El equipo legal de la cantante fue el encargado de expresar lo que siente la colombiana. Shakira siempre ha defendido que ella ha actuado siempre conforme a la ley y bajo el consejo de los mejores expertos fiscalistas. Aquí está. ¿Quién fue el que le puso esos consejeros? Esa sería otra. Sobre la información publicada en relación a una investigación del ejercicio fiscal, Shakira Mebarakripal, la artista y su equipo legal desean transmitir que Shakira no ha recibido notificación alguna sobre la querella que hoy los medios afirman que se ha interpuesto por el ejercicio 2018. Porque es que eso también es horrible, ¿no? Es decir, lo que están, como parece, ¿no? O sea, lo que se están comunicando es que están compinchados la prensa española con Hacienda. Como al final parece que hay alguien que le dice, sí, sí, vamos a hacerle daño a Shakira, vamos a pasar la notificación antes de enviarla a la afectada, se lo enviamos a los medios. Eso no se puede hacer. Eso en Estados Unidos es un delito, yo no sé en España, pero eso no se puede hacer. O sea, cuando tú informas o notificas, tiene que estar notificado antes la persona a la que estás creando ese agravio, no una prensa. La comunicación no es así. Y también no es ético, por otro lado, un periodista dan una información a la que la afectada no ha sido notificada. Y que ella se esté dando cuenta por los medios de comunicación. O sea, es inaudito. Es brutal. Es algo, un acontecimiento del que no se había visto nunca. Por lo menos en prensa aquí en Estados Unidos, nosotros no hacemos eso. Y entonces yo digo, ¿todo vale la prensa española? ¿De verdad? ¿Eso vale? Llamar a una agencia tributaria y decir, oye, oye, ¿tienes información sobre Shakira? Y decir, sí, un momento. ¿Y quién ha pasado esa información? Yo pregunto, ¿es legal? ¿Es legal? Búscame la información de Shakira. ¿Y qué pasa? Un funcionario público que cobra dinero público va a los archivos y dice, vale, tenemos una notificación, sí, debe dinero. ¿Sabéis lo que pasa? Esto lo vamos a estar comentando en el próximo capítulo, pero, bueno, parece como que ha habido una filtración. Ha habido una filtración de una carta. Y eso se tendrá que investigar si es un delito, ¿no? No lo sé. Yo pregunto, ¿eh? Ay, 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 ¿cómo están las cosas? Como siempre, muchas gracias por venir. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos a continuar con este tema porque, madre mía, ¿eh? Vaya tela. Hasta luego, amigas y amigos. Os quiero.